En el aniversario 480 del municipio, tenemos esta actividad enmarcada que es recreativa para los jóvenes, ¿no es cierto? Tenemos actividad en un show artístico, tenemos bandas de emprendedores, tenemos stand profesionales de universidades, tenemos Universidad del Alba, Universidad Santo Tomás, entre otras universidades y emprendimientos juveniles para que los jóvenes danle un indicio, ¿no es cierto?, para que puedan tener el ámbito económico. Es muy entretenida la jornada de la mañana, la pasé súper, aunque fue un poquito el público, igual estuvo súper motivado, súper apoyador en la danza, pero igual que ocupen espacios libres, espacios para poder mostrar su arte, su desempeño artístico y que puedan pasarla bien amando su pasión. ¡Gracias!